Música Hoy te he visto con tus libros caminando Mi lugarita de coqueta, colegiala de mi amor Te voy, tú sonríes sin pensar que admírate Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Yo traigo, traigo el sabor y tú ya sabes que hoy Sustiendo todo queso, tomando siempre el motor Yo sigo, colegiala baila mejor Ahora ya no pares, ya lo sabes que el ritmo te atrapó Que esto te cachó, esto se acabó, que llegó el calor Y el ojo con todo el cargato Bailando, cantando, 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 cantando Me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Ven que sí, ven que sí La super, super cumbia llegó Con el ritmo de la tromba es aquí Fusionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma a Jesuit Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti que soy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala me dime que sí Sí, sí, sí La super, super cumbia llegó Con el ritmo de la tromba está aquí Fusionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma a Jesuit La super, super cumbia llegó Con el ritmo de la tromba está aquí Fusionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma a Jesuit ¡KíoHero! R.I.M.A. R.I.M.A. ¡A. Y a vos